La gloria es tuya, mi Dios, solo tuya, Señor. La gloria es tuya, mi Dios, nadie te la quita, Señor. Gracias, Dios, nombre al diablo, consejero, Dios fuerte. Gracias, Dios, abogado, padre eterno, príncipe de paz. Tu nombre es a mirar, consejero, Dios fuerte. Pastor, abogado, padre eterno, príncipe de paz. Sol de justicia, palabra de vida, retoño de David. Sol de justicia, palabra de vida, retoño de David. Sol de justicia, palabra de vida, retoño de David. ¿De quién, de quién, de quién, de quién te veré? Si tú estás conmigo y me da refugio, seguro estaré. ¿De quién, de quién, de quién te veré? ¿De quién, de quién, de quién, de quién te veré? ¿De quién, de 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 quién. Volver a ver el día, Señor Gracias, Señor Dios los bendiga, Padre Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Gracias Nunca nos cansaremos Señor De darte gracias Canta conmigo y dile Al Espíritu Santo Que venga sobre ti Y vendrá sobre mí Su Espíritu Santo Y el poder del Altísimo Me cubrirá Y vendrá sobre mí Su Espíritu Santo Y el poder del Altísimo Me cubrirá Y mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Y mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Todo nuevo Él hará Levanta tus manos al cielo Y dile Y vendrá sobre mí Y vendrá sobre mí Su Espíritu Santo Y el poder del Altísimo Y el poder del Altísimo Y el poder del Altísimo Me cubrirá Levanta tus manos Conmigo y dile Y mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Y mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Él ha prometido Hacer todo nuevo En tu cuerpo Aleluya Te adoramos Jesús Y mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Y mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Te adoramos Señor Jesús Te adoramos Señor Jesús ¡Oh no! Estoy tomando un movie No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.